Bla, bla, bla Esa shorty no está puesta pa'l peliculeo Ese culo se llevó el trofeo Me dijo que me ama y yo le creo Siempre ha sido mi fanática Es fina pero media satanica Después de la rico me la roba A mi le gusta todo Ella tiene un gatito Pero es un bobo Ella baila como una tripper Y en la cara le rebota esa nalgota No le importa que critiquen Y anda un par de amigas locas Pero ella es la mejor Y se desata, sola se arrepasta Aguata ua guata mami Que linda esa casa Aguata por la plaza pero conmigo no Le gustan los nenes pero las le gustó yo Me gusta tu tattoo que te llega hasta el cu Rámpelo guacha que parezca kung fu Pide lo que quiera que yo alargo el menú Eligio sin naves y frío el champú Ella baila como una tripper En la cara me rebota esa nalgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas Pero ella es la mejor Chiquitita es pero culona Lo que tiene es puro no es corta con acentona Es como un golazo pa'l tiempo de maratona Llevo dándole tome y ni me menciona Llevo dándanse la Philly dígame en donde está No le importa la bellaca dígame en donde está Las que chichan fuma y beben dígame en donde está Casu la nota el chulito la explota Y no le doy play La montona el bicho y la pongo en play Las panteras rosas to' la noche volé Cuánto estoy privado baby girl I'm pay, yeah, yeah, every day, yeah Cevilla preta pa' que la pinga se me pare Con la teta rebotando Casu casi se me sale Pa' que el baby me lo gale No me lo sale No me muerda la cabeza baby Que eso no vale Ella baila como streamer Y en la cara me rebota La nalgota no le importa que critiquen Tengo pa' de amigas locas pero ella es la mejor La nina trampa Yo, yo No me muerda Ay Cara Ey, loca Loca, loca Deasy, baby Che, un ludo que te hace malo Argentina y Puerto Rico Ay Mi Digga La nina trampa Que, un hálvar Mi Más Me